Haití no hay orden, no hay un estado que funciona, hay una desgobernabilidad completamente en Haití, dado que quienes gobiernan, quienes dirigen ahora mismo, son los delincuentes, son los patrones de los delincuentes y son los que manejan los negocios sucios en el país. Haití se descompone cada vez más a su desestabilidad política, pobreza extrema, desigualdad y constantes terremotos, se le suman despiadados secuestros, incluso de niños. No hay policía, no hay una fuerza de contingencia, ahí va a ser lo que quiere, a secuestrar, quien sea rico, pobre, cristiano, no cristiano, vendedores, vendedores ambulantes, empresarios, todo. Ellos no hay un límite. Parece que lo único que le queda a sus habitantes es buscar la forma de sobrevivir a tanto caos. Estamos inseguros en todos los sentidos. Inseguridad financiera, inseguridad económica e inseguridad alimentaria. Nos están poniendo en una posición de normalización de la inseguridad. No podemos seguir en una situación así. Antes de conocer más sobre la decadencia de Haití, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido de impacto. Con el paso del tiempo, las bandas criminales de barrios marginales de Haití han tomado más poder, extendiendo sus tentáculos por todo el país isleño. Realizan robos, asesinatos y secuestros sin piedad. Según estimaciones de UNICEF, 71 mujeres y 30 niños y niñas fueron secuestrados en los primeros ocho meses del 2021 en Haití. Si conoce a un empresario, a una persona que tiene un trabajo físico, ellos van y lo secuestran. Porque no tiene esa presión, la policía no está haciendo absolutamente nada. Y no es porque no quisieran, sino que ellos no tienen la forma de contrarrestar a estos delitos. Las bandas criminales utilizan los secuestros como moneda de cambio. Piden dinero por el rescate. La situación se ha convertido en un negocio lucrativo. El más reciente es el de un grupo de misioneros estadounidenses en el que hay niños. Los secuestradores piden un rescate de 17 millones de dólares por cada víctima. Para Gardi Gelbé, haitiano, asesor político y elaborador de proyectos comunitarios. La banda criminal Los 400 Magozo, la más peligrosa y grande de esta nación, está detrás de los secuestros. El jefe de esta organización es sanguinario y sin escrúpulos. Y las armas que tienen en su poder son literalmente de guerra. La policía tiene armas, pero la policía normal, el comisario, como lo llaman en Haití, lo que tiene es un model minero. No tiene armas largas. Y estas armas, ¿cómo hacen para conseguirlas? Eso también debería ser la raíz de una investigación seria en Haití, porque aquí no produce armas. Para Gardi Gelbé, las autoridades han sido reemplazadas por las bandas criminales. Algunos policías están consumidos en la corrupción. Y al tercero de la policía van a contrarrestar lo que están haciendo. Y alguien, un soplón, alguien de la misma policía avisa a este grupo a que se vayan. Entonces, cuando pasa esto, entonces la policía, el policía que trabaja para pacificar los barrios, para pacificar la calle, ya no tiene seguridad, no tiene garantía y el delincuente ya tiene más poder. Si te pareció interesante este contenido, dale like. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales.